El evento estudiantil más importante de todos los tiempos en Panamá. Paz de medio siglo de tradición que se popularizó en las décadas de 1970 y 1980 gracias a la organización de la Caja de Ahorros. Los participantes de los concursos de oratoria han llegado a distinguirse en altas posiciones de la administración pública y de la empresa privada. Honor al lenguaje español. Foro de las Ideas. Cuna del diálogo y del liderazgo. La esperanza de un mejor Panamá está en manos de los jóvenes. Son ellos los que poseen la verdadera llave para promover la educación. A partir del 2005, Cable & Wireless Panamá asumió el patrocinio oficial del concurso nacional de oratoria, elevando su exposición en los medios de comunicación nacionales y el monto de los premios. El equipo organizador que se ha desplazado por 10 años hasta los rincones más alejados del país para promover la participación de los estudiantes en el concurso. Desde que amanecía hasta el atardecer, hemos recorrido densas montañas, navegamos en ríos caudalosos, manejamos hasta en caminos olvidados, caminamos por extensas llanuras y viajamos por aire desde las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, hasta llegar a Darien para llevar ese mensaje de ilusión por un mejor futuro. En todo el país, provincia por provincia, comarca por comarca, se han realizado talleres para formación de docentes, asesores y de proyección escénica para los estudiantes participantes, que incluyen ejercicios prácticos, análisis de fondo y forma de piezas de oratoria, seguridad personal y competitividad del estudiante en el concurso. A lo largo de estos años, hemos sido testigos de muchas emociones que se viven al momento de escoger a los representantes de las nueve provincias y las comarcas Cunayala y Nave Buglé. Son 11 estudiantes que en una gran final transmitida por una cadena nacional de radio, televisión e internet, buscan alzar la tan anhelada Copa Oratoria. Milagros Ramos, de la provincia de Los Santos, ganadora 2005. Caterin Sandivel, de la provincia de Panamá, ganadora 2006. Israel Romero, de la provincia de Bocas del Toro, ganador 2007. Gabriel Acano, de la provincia de Chiriquí, ganadora 2008. Carlos Saldaña, de la provincia de Chiriquí, ganador 2009. Hugo Stoker, de la provincia de Colón, ganador 2010. Santiago Gallardo, de la comarca Cunayala, ganador 2011. Suelen Ayala, de la provincia de Chiriquí, ganadora 2012. Irma Hernández, de la provincia de Panamá, ganadora 2013. ¿Quién será el ganador de la décima versión del concurso de oratoria? ¿De cuál provincia saldrá el mejor orador del país? Oportunidad para los estudiantes. Su voz es importante. No importa de dónde vengan. Concurso Nacional de Oratoria, Meduca, Cable & Wireless, Panamá, Caja de Ahorros 2014.